Afirmó que continúan activados con el Congreso de la Patria Capítulo CLAP. Donde el municipio Alberto de Dianes se instalará el próximo jueves en las dos parroquias, como lo es la parroquia Presidente del Paz y la parroquia Pulido Méndez. A partir de las dos de la tarde se dará cita a todos los CLAP en la base de misión Primicia y en la base de misión Robert Serra, a partir de las dos de la tarde, donde se convoca a todos los cuartetos parroquiales, territoriales, a toda la fuerza revolucionaria, a todo el Partido Socialista de Unión de Venezuela, al Poder Popular para debatir, discutir y establecer propuestas de acuerdo a la experiencia que se ha logrado con estos cuatro o cinco meses de orientación del presidente Nicolás Maduro. Informó que realizarán una consulta pública. Masificando lo cuantitativo y lo cualitativo que han generado los CLAP. Por eso los CLAP han sido el instrumento más acertado del presidente Nicolás Maduro y por eso el municipio de Pretoriani estará haciendo sus aportes este próximo jueves en las bases de misión para poder profundizar y dar aportes para luego ir al gran Congreso Nacional que se estará anunciando en los próximos días el ciudadano presidente Nicolás Maduro y de la mano de todo el Estado Mayor de Alimentación Nacional. Al cierre a Boasí señaló que continuarán desplegando las actividades en las siete parroquias del municipio. Para Noticias, Beth Yesenia Cárdenas.